... Vamos a escuchar música, como siempre, vamos a escuchar una canción de amor. Luis Eduardo Aute es probablemente una de las personas, uno de los escritores, creadores de música en España... ...que más bonitas, mejores canciones de amor y desamor ha escrito. Curiosamente, además, son canciones intimistas, pero él consigue llenar hasta la bandera los sitios donde actúa... ...incluso aunque sean sitios muy grandes. Hoy ha venido, y lo van a escuchar ustedes, acompañado a cantar de una mujer, de una actriz... ...a la que no es fácil ni habitual escuchar cantar. Yo, concretamente, no la he escuchado nunca cantar. Ella es muy guapa, Pastora Vega. Con ustedes, Luis Eduardo Aute y Pastora Vega, que cantan Anda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!